El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la aparicia de los hombres malos. Maldita misión de pillar el cáliz, llenar el cáliz de sangre, que para ello tenemos que pillar sangre de tres criaturas que se encuentran las tres aquí y por aquí. Una está acá y las otras están por ahí. Es un poco un asco, pero bueno. Vale, esta es la primera. Va a seguir por el mismo lado. Cáliz de los versos invertidos, eso es el cáliz que hay que llenar. Ha pasado un tiempo desde que jugué a este juego, pero bueno, creo que sabré hacerme a él. Aún así, aún así, me da miedo porque es muy fácil. O sea, si te mueres, esto ya lo vivimos y tal, ya hemos vivido esta situación. Si me muero, tengo que repetirlo. Esto solo funciona, tengo que matar a los tres. Es como el Hollow Knight, los recuerdos de la flor del Hollow Knight. Luego también he visto cómo pillar algunas misiones secundarias y alguna reliquia me falta. Y lo más importante, he visto cómo pillar el final, bueno, final secreto. Que era exactamente lo que yo estaba pensando que había que hacer, que era romper las estatuas, pero bueno. A ver, ¿por dónde baja aquí nuestro amigo? Nuestro amigo continúa. Yo lo he visto en un vídeo para encontrar la ruta más óptima. La verdad es que ahora no me acuerdo por dónde lo hace él, pero me lo voy a inventar así un poco. Total, cualquier camino mientras vaya en la misma dirección correcta, bueno. Creo que él continuaba. Yo lo hacía por... Sí, por aquí. Aquí hay... ¡Ah! Vale. Ok. Bien. No me acordaba. Era algo bastante obvio. Podía pasar. Ha pasado. Espero que pase esto al menos... Vale. A partir de ahora, me da igual tardar más si lo hago despacio. Quiero hacerlo despacio esto. Porque si no, lo voy a repetir demasiadas veces por errores tontos. Y entonces no voy a progresar. Y lo de la curva, el no progreso, me da mucho miedo. Entonces, este el primero. Que este es muy fácil. Vale, todo bien. Pero ahora cuando llegue a la catedral, tengo que tener cuidado, ¿vale? Porque esto que me acaba de pasar, una tontería, se evita. O sea, se evita y ya está. Y lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien. Estoy grabando, ¿no? Sí. Lo quiero hacer bien porque me gustaría en este episodio hacer esto y luego terminar el juego. Ir ya por las estatuas de redención. Y nada, y terminar el juego. Me falta un vial y me faltan todo un montón de estas de fe. Que eso supongo que simplemente caminándolas encontraré. Ahora cuando pille todas las reliquias. Vale, no me importa recibir daño, la verdad. Había visto en este que decía que esto, a no ser que te den el aire la bola, no te tira, no te tumba. Entonces que era una decisión de diseño bastante guay. Que si no, podía ser esto un verdadero infierno, pero que lo hicieron... ¿Ves? No te caes, no te caes. Llegar. Si estás en el suelo, no te da. Que está bien, que está bien. Vale, ahora cuidado porque ahora está esto. Esto para abajo. Aquí había cosas, ¿no? Que no sé cómo se consiguen. Vale, ahora... Más hacia abajo, en realidad. Aquí es hacia abajo. De esta gente podemos pasar. No quiero descansar porque no. Porque si descanso no reaparece de donde quiero reaparecer cada vez. Vale, ahora... Ah, el del vídeo iba por aquí. Pero ¿por qué no puedo ir yo directamente para abajo? Mejor no puedo. A ver, un momento. El del vídeo hacía aquí hacia la derecha. Se hacía esta parte. Vamos a suponer que el del vídeo hizo el camino óptimo, ¿vale? Le vamos a dar el beneficio de la duda. Vale, ahora... Esto es para abajo. Gracias, déjame en paz. Muy bien. Y esto es full hacia abajo. No hay daño por caída. Recordad que me recupero vidas y destruyo objetos del escenario. Lo cual está muy guapo. De estos tíos los pasaba. Simplemente los esquivaba. No son difíciles esquivar a los enemigos. Aquí en general. Vale, y es... ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué no podía ir? O sea, podría haber ido, ¿no? Hacia abajo y ya está. Sí, parece que sí. Vale, pues a la próxima no voy por ahí. Y voy por aquí y ya está. No tengo que acordar si puedo de destruir objetos. ¡Ey! ¡Ojo, ojo! No lo sabía, ¿eh? Lo he hecho por el... El fervor máximo aumentado. Fíjate. Es que estas están muy escondidas. Lo he hecho por romper el candelabro, ¿eh? No lo sabía. ¡Ay, qué guapo! Pues mira. Hablando de... De todo un poco, ¿no? Podemos bajar. Sí. Ah, podemos bajar por aquí directamente. Vale. Ahora es hacia la izquierda. Recordemos que no me puedo teletransportar. Si realmente el único problema es la parte en que te puedes caer. En que te están las guillotinas. Ese es el único problema, de verdad. El resto es un poco meh. Ahora bajamos para abajo, ¿no? Vale, ahora para abajo. Yo me pregunto qué leches habrá al otro lado de... Esto ya lo cogimos. Al otro lado de esto porque... Al otro lado de la puerta del cáliz. Porque si no, no me lo explico. Algo súper guay. Los rienzos durmientes. Que había por aquí abajo. Abajo a la derecha había algo. Que no se ve marcado. Aquí está... No, estaba lo de la vela. Aquí estaba el toro. ¿No? Vamos a ver al toro un momento. Que no sabemos el toro qué es lo que quería. Sí, ah no, sí. Que encontrá a todos sus hermanos. Oh. Esto es nuevo. ¡Ay, que guarrada! Este es el rey de los bebés. Alumbra... ¡Ay, va Dios! ¡Esto no tiene sentido! ¡Jocinero! Lienzo de hilo de oro. Lo he desbloqueado. Piel y huesos. Pero aún tienes hermanos, ¿no? Espera, me vuelve a llevar. Por favor. Supongo que si los encuentras a todos te dará... Algo súper mega guapo. ¿Qué me ha dado? A ver. ¿Acepta que hay algo? No. Uh. Lienzo de hilo de oro. Fruto de una derrarrueca. Giraba solo en noches de una hiena. Este filo de hilo fue trazado en la inmortalidad. Tu prole. Recibió con el regalo del primogénito. Permita a penitente descender y insondar los abismos. ¡Ah! Esto es para tirarse así, tíos. Miembros de la madre vinieron y se van al cuadro en cuanto les avisé que estaba terminado. No dijeron nada. O sea, se lo taparon y se lo llevaron. Yo pintando a la madre momentos de la vida de los santos toda la existencia. Para la madre, vale. Y este último cuadro fue como si me consiguen que nadie lo hubiese. Ni siquiera me dejaron verlo expuesto a mí, a su creador. Si es que llegaron se quiere exponerlo. Fue el último encargo. Me hicieron. Y creó a... Creó como a un mini dios, ¿no? Un ángel que es el... El bebote ese. Uf. Ya estamos. Ha un miedo esto, tío. Es verdad. Joder. Hay una de estas reliquias o lo que fuese de recuperar vida cuando atacabas a enemigos. Cuando matabas, creo que era. Vale. Hasta luego. Vale, ahora viene el problema, ¿vale? Ahora viene la parte difícil. Si superamos esto, ya está hecho todo. ¿Esto ya está comprado todo? Es que sé que en todas las tiendas tengo que comprarlo todo a todo el mundo. Nada. Este dice cautivo del milagro. Este ya está todo comprado. Pero había tres tiendas. Me suenan tres. Una arriba, una en la montaña. No sé dónde está. Las otras no lo sé. Vale, aquí viene el problema. O sea, esto es un asco. Porque hay un punto en el cual... Vale, ahora lo he hecho bien. Vale. Ahí este pincho tienes que pasar dos seguidos. Bueno, ahora lo dicho. Hay que repetirlo todo. Porque no... Si te caes no ha valido para nada. Este es el mayor problema. Este es el único problema de todo esto. Que es mucho rato. Es más rato que el Hollow Knight. Este camino es más largo el del Hollow Knight. Es mucho rato. Y si te mueres por una tontería como esta... Te comes una mierda. Los enemigos no son el problema. El problema es que el camino es largo. Es muy pesado. Es pesado. El camino es pesado. Es bastante pesado. Y llegar para que te tiren... De un pinchazo. No hay más camino. O sea, había otro camino. Pero era peor. Era mucho más largo. Y seguro que también tiene pinchos en medio. Es que hay que pasar esa... Ese pasillo ahí no hay más. Podría haberme curado. Pero bueno, da igual. Ese pasillo hay que pasarlo sí o sí. No tiene más. No hay nada más. Así que simplemente es hacerlo. Y mejorar. Mejorar para hacerlo mejor. Ahí es que sois un normal y ya está. Pero sí. El directo de hoy... Al menos las dos horas... A lo mejor no me termino el... El juego. Pero esto lo quiero hacer. Esto lo voy a hacer. Las primeras horas va a ser esto. Seguro. Ya lo aviso. Entonces... No sé cuánto... Tampoco quiero estar mucho rato. Pero sí. Puede ser que... Hoy me lo paso. Eso es segurísimo. Si realmente es eso. Una vez me pase las guillotinas esas... Ya está. El resto es... El resto es... Moverse por una zona que... Vale, sí. Tiene alguna cosilla. Pero bueno. Tampoco parece... El único problema es esto. Es hacer tranquilo todo esto... Cuando es un camino muy largo. Entonces al ser largo... Pues frustra... O repetirlo muchas veces... Y tal. Es muy pesado... Llegar hasta el final... Y eso. No progresar. Es como el... Getting over it. Que hasta que no llegas al final... Nada de lo que has hecho ha valido para nada. Tiene muchos mensajes ese juego... Sobre eso... Sobre... Que es mucho más difícil... Volver a empezar una cosa... Cuando ya la has... Fracasado... Que volver a... Que empezarla. O sea... Tú haz una cosa que no has hecho aún. Lo haces la primera vez. Pues es mucho más difícil... Si después de 80 veces... Has perdido todo tu progreso. Vale. Era por aquí. Y esa es la filosofía... Del Gretinoverite. Ahí está. Para abajo. Aquí tendría que caer... Mejor. Por así no me como una mierda. Vale. Así que podemos ir para abajo. Full hacia abajo. No, realmente... ¿Por qué no podría? Si ahora bajo por aquí... Sí, ya está. Así ahorramos en realidad. Aquí estaba esto. Vale. Sí, hemos ahorrado. Hemos ahorrado. Hemos llegado más rápidos. A día de hoy sigo sin saber... Qué es lo que hace que los fantasmas... Se comporten de una manera o de otra. Vale. Ahora cuidado. Esto va a estar siempre... Ah, bueno, claro. Como hay que subir y bajarlo. Pero bueno. Más o menos en cuatro minutos hemos estado hasta aquí. Hemos estado aquí. Entonces... No es tanto tiempo realmente. El Jolunay era más duro. No te podían tocar. En Jolunay no te podían ni tocar. Aquí no te pueden matar. Pero... Como... Tal... El problema ahora mismo con toda la vida que tengo no es matarme. Es que no me van a matar. Solo me van a matar los... Solo me pueden matar los... Los pinchos. Y es exactamente lo que ocurre. Que te van a matar los pinchos. Es por aquí, ¿no? Sí. Vale. Ya volvemos a llegar. Hay que... Tener la cabeza fría. Tener la cabeza fría. Vale. Ahora para abajo. Ahora vienen los estos. Eh, podría ser peor. Porque esta parte podría estar al final. Y entonces si está al final... Ya sí que es para morirse. Si está al final ya es como... Tener que hacerlo todas las veces para luego... Vale. A ver. Ahora. El problema de este pincho... Es que toma toda esa parte. Entonces hay que bajar hasta abajo y luego saltarle. Vale. Este hay que saltarlo ahora. Vale. Muy bien. Hay que volver a saltarlo. Y ahora cuando venga este... Vale. Podemos saltar a este. Vale. Vale. Bien. Vamos a saltar a este. Uf. Vale. Hemos pasado. Vale. Ahora a partir de abajo es todo... Cabeza. Que por cierto esto... No me he dado cuenta. Pero sí. Esto lo pensé yo solo, eh. Que puedo ponerme... Sí. Tengo esta puesta. Ajá. 27, 38. Quedan 11. Vale. A ver ahora. Ahora cabeza. Porque ahora tenemos que ir... Aquí. ¿No? Sí. Porque aquí está. No. No, 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 no. Vale. Hay que venir por aquí y cruzar las alcantarillas. Vale. Sobre todo... Muy despacio. Todo muy despacio. Vamos a pensar. Por ahí no hay nada. Así que arriba. Arriba. Y por aquí. Porque por ahí está el portal. El portal no nos interesa. Porque no nos vale para nada. Ahora aquí hacia arriba. Dos veces hacia arriba. No me quiero descansar aquí. O es full derecha. Realmente... Sí, es full derecha. Donde quiero ir es full derecha. Vale. Aquí estaba el... 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 El tempiedad. El 10... 10 tartas padre. 10 tartas papa. Mi favorito. Sí, es verdad. El del vídeo pasado por aquí. Entende. Mola. El camino hasta tal... Lleva dos voces. Pasa por dos voces. Leche. Sois un normal. No he matado al... Ah... No he matado a este que estaba aquí arriba. Me va a morir. Tengo que pasarlo de los pinchos dos veces ahora. No he matado al... No he matado al... Al cajas. Ya decía yo que se me iba a olvidar. Ah... Que no es simplemente llegar. Que hay que pillar la sangre de los tres tíos. Es que claro... Este del medio también está muy puñetero. Porque tampoco piensas en eso. Piensas en los pinchos. Pero sí. Está aquí arriba. Está aquí arriba. Hay que volver a pasar los pinchos. Hay que pasarlos una vez. Y luego volver a pasarlos. Hay que pasarlos dos veces. Qué horror. Ah... Me hace gracia. O sea... Me da igual. Si me matan... Pues me han matado. Me han matado. He sido imbécil. No pasa nada. Vale. Hay que matar al... O sea... Me había pasado. Pero esto me lo tengo que tomar con tranquilidad. Pues si no... Si me empieza a frustrar... No hay... No hay forma. Lo había pasado. Ha sido culpa mía. ¿Podía pasar? Ha pasado. Pero la guillotina más o menos yo sé cómo hacerlas. Entonces... No debe haber ningún problema. Es que es... Imagínate. Haces todo esto y entonces te has dejado al león. Pues puede pasar. Es algo que puede ocurrir. Realmente eso necesito la de la sangre. El resto de... Que por cierto me ha dado un logro. A lo mejor es porque ya tengo todos los... Todas las reliquias posibles. Dijimos que esto no era más rápido. Vale, otra vez. Sobre todo el problema es... Cuando te empiezas a frustrar. Cuando dejas de tener la mente fría. Ahí empieza... Ahí empieza el problema. Hay que tener cuidado. Sobre todo cada vez que entremos a una sala. Pararnos y mirar lo que hay en la sala. Antes de... De hacer un dash o de correr. Porque muchas veces me he pinchado nada más empezar. ¿Ves? Uff. Ya. Ahí me he equivocado yo. Me he salvado pero... Una mierda. Podría haber muerto ya. Vale. No. Espera. No, no, no. No es ahí. No es ahí. Es a la derecha. Aquí está este. Aquí está este. Aquí está este. Tres enemigos iguales en... Un cortísimo espacio... Lapso de tiempo. Aquí podemos bajar directamente. Aquí en teoría no hay pinchos. Así que realmente podría bajar y ya está. Con que no me tira a la derecha. Porque como estaba pensando en hacer. Aquí igual, ¿no? Puedo simplemente bajar. Creo que lo único que ha faltado a este juego es mejorar los vitrales. Yo los llamo vitrales, no son vitrales. Mejorar las extras de curación. Porque... Vale, ahora... Vale, la cosa es... Eh... Acordarme de... Ir hacia arriba antes de pasar. Es lo único que tal. Que tengo que matar al... Al tío de la maza. Vale, para abajo. Pues con lo de los abismos podemos supongo que tirarnos, ¿no? Por agujeros. Donde hay... Donde había mucho camino. Vale, es... Vale, ya sé dónde, ya sé dónde, ya sé dónde. Sí, ahora que ahora ya sé dónde es, ya da igual. Estos ya los tengo dominados, por ejemplo. Esos dos pinchos. Vale, ahora es recto. De hecho, ahora no aparece. Ahora lo que hay que hacer es llegar hasta el final. Vale. Llegar hasta el final sin llegar a... A meterme aquí. Y volver a entrar. Y a las cuentas volvemos. Sí que va a estar el... El pavo este. Llevamos dos. Muy bien. Ahora viene el problema, que es el... Este no. Este tío es un problema, papá. Es un asco. Vale. Cabeza. Y si me muero, pues no pasa nada. Me he muerto. Ya lo conseguí una vez. O sea, puedo conseguirlo. Esa es la cosa. Vale. Ven por aquí. Esperamos un momento. Venimos. Tranquilamente. No pasa nada. Vamos a hacerlo muy despacio. Vengo por aquí. Ahora viene este. Te salto. Perfecto. Te salto a ti. Perfecto. Te salto a ti. Perfecto. Esto aquí. Ahora cuando vengas, te salto. Y llegamos perfectísimos. Ya está. Ahora llevamos dos sangres. Nos falta la última. Esto está hecho ya. Tengo el corazón a mil. En realidad. Parezco tranquilo. No lo estoy. No estoy tranquilo para nada. Pero nada. Ahora es recto. Hasta el tempiedad. Ahora es hacia las alcantarillas. Que llegamos enseguida. Sobre todo eso. Intentar. Cada vez que me he metido en una sala. Intentar acordarme de no hacer un dash. Nada más empezar. Soltar el mando. Y mirar qué es lo que hay. Aunque lo sepa seguro. Mirar a ver qué es lo que hay. Ahora es full derecha hasta la serranía. O sea, hay que ir realmente hasta la parte de arriba. No tengo equipada la de saltar. A lo mejor no. No sé cuáles tengo equipadas. Las raíces durmientes. La sangre. Y el pulmón. No. A lo mejor sí que voy a necesitar el otro. Vale, por aquí. Sí. Para aquí sí que voy a necesitar el... Me voy a quitar el pulmón. Me quitaría las lenguas. Me voy a quitar las lenguas. Me voy a poner... Este. Ya puedo saltar de verdad por... Por pantanos y ciénagas. No hacía falta para aquí, pero... Un momento. Uh. Si hay que estar al loro. El veneno sí que lo tengo, ¿no? Sí. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Realmente ya está. Hemos... Lo hemos hecho bastante rápido. Lo cual me parece una soberbia maravilla. De hecho, está aquí, ¿no? Sí, está ahí. Es por ahí. Pero no podemos bajar aún porque nos falta una sangre. Au. Au. ¿Te imaginas que me muero ahora por golpes? Me quedo sin vida. Buah, tío. Temía, temía, temía con este momento, ¿eh? Temía que... Que me costaría la vida pasármelo. Pero afortunadamente veo que no. Y a eso nos falta el toro. Por aquí se puede pillar el toro. No es que el toro en la Santa Línea. No, el... O era en la Serranía. Aquí hay toro también. Aquí hay toro, aquí hay toro. Sí, sí, sí. Míralo, ahí está el toro. Que hay dos pesos invertidos. Se ha llenado por completo. Hay que llegar. Y lo entregamos. Y... El bendito regalo que haya. Eso no me ha costado media hora. La verdad es que está absurdamente bien. El regalo que hay allí es todo mío. Es por aquí. No es momento ahora para probar lo de desaparecer. Así que no... O sea, perdón. Lo de caer muy alto. Así que no lo voy a hacer. Ahí se me voy a matar. Yo por si acaso me voy agarrando a las escaleras. No vaya a ser que haya pinchos que no me he dado cuenta antes. Jo, qué feliz me siento tú. ¿El Cali dice algo? Copa de hierro. Si da otra apariencia sencilla. Os interno de bujanes. No hay nada de ideas. De versos espiral. Desciende hasta el fondo. Sus rimas a la industrias paganas. Y tutas prohibidas. ¿Qué culpa está ponente de llena? Y ahora me enmienda. Concesada por media culpa. Bien, padre. ¿Me están todos los ídolos pintores? Vale, sí. Ya lo leímos. Es lo mismo. Pone lo mismo. Uf, qué susto. Madre mía, es aquí, chaval. Tengo lo de las vainas, ¿no? Acá ya me lo tengo que poner. Que me lo he quitado. La mano es lo que brillaba cuando íbamos a la zona secreta. Me quito el pulmón. Pongo esto. ¿En serio no he llegado hasta el final? Qué mala fe. Vale. Ojo, toma cáliz. ¿Se abre? Sí. ¡Oh! La última. Me faltaba una. ¡Oh, oh, oh! Toma ya. Ya está. Esta es. Alcanza la maestría la técnica del lanzamiento de sangre. Está decida. Deslanzamiento del proyectil. Causa la explosión. Se agarra el punto más alejado. Te tengo que tener daño adicional al consumir fervor. Pues ya está. Y a eso me queda la última caída. Esta que ya la pillaremos. ¡Oh! Me ha dado un logo además. ¡Oh, oh, oh! Qué guapo. No es muy útil, pero oye. Era para conseguir todo esto. Vale. Pues ahora tenemos que ir a 20.000 sitios distintos. Ahora hay que ir haciendo cosas. ¿Para empezar? ¿Lo de la caída? ¿Qué pasa si me lo pongo? Permite al penitenciente ascender a insondables abismos. Vale. Supongamos que me quito los pulmones y me pongo esto. Me quito los pulmones. Y me tiro. Ah, vale. No tienes daño por caída. Pero era por el otro lado. O sea, con esto te puedes tirar por agujeros. Qué perra. Era hacia el otro lado. Vale. ¿Qué hago? ¿Me suicido? Si me suicido, ¿dónde aparezco? Aparezco aquí. Y aquí tenemos un portal, entre comillas, cerca. ¿Hay algún portal cerca de donde estoy ahora? No. Habría que subir. Porque esto es un ascensor, ¿no? Así. Te puedo volver a tirar. Qué leches. Estoy imbécil. Te puedo volver a tirar. Solo te he tirado hacia la derecha. No aparecerán las vainas. Mira. Ahí había un niño. No puedes bajar. Ah, qué feo esto. Lo voy a coger al bebé. Navicular de Banjo, el asesino. Navicular de Banjo, el asesino. Aunque torpe, suba a aprovechar su aspecto al aire jovial para embaucar en mercaderes y cléticos con la intención de darles muerte y robarles sus pertenencias. No lo pillo. Es Banjo Kazui. Sí que había... Espera, sí que he visto... Que cerca del bebé hay. Ah, sí. Hay una plataforma aquí a la izquierda. Vale, bien, bien, bien. No hay falta que vayas a por el bebé directamente. Puedes hacer esto. Ajá. Y ahora... Ajá. Otro bebé. Me dan 10 ya, chaval. Vale. Vamos a subir, pero hasta la parte alta. Cómo mola. Que esto tenga que ser una habilidad. Se lo dije a Core y le dije... No, sí. No hay doble salto en este juego. No hay ninguna habilidad que sea el doble salto. También es eso. Lo de las habilidades en este juego no valen para... Como Metroidvania. O sea, te puedes apagar el juego sin ninguna reliquia. Pero... Tienes menos cosas. Desde luego, lo que creo que no haré... Es un vídeo con todos los bebés. Porque sé que hay... Hay vídeos con donde están todos los bebés. Pero es un poco un coñazo. La verdad. Ahorita buscar a todos los... Los begotes. Creo que me aburriría muchísimo. Además, ¿qué es eso? No sé cuáles tengo, cuáles no. Mira, vamos a poner los huesos. Con los huesos igual. Es que, buah, no sé cuáles tengo, cuáles no. Me puedo morir buscando huesos, ¿ves? Aquí faltan algunos. A ver. No me faltaba... Tú nada, ¿no? No me faltaba... Restos. Restos me faltan aún. Esto estaba cerrado. Esto estaba cerrado siempre. Ah, vale. Este es el... Tiento a tus cabellos espinados. Lo desbloqueado. Renacimiento. Ya hemos terminado la misión de este hombre. Invoca la ayuda de la dama espinada que protege a Pidiento Maldon durante un corto periodo. ¿En serio? Soy inmortal. Ahora. Sí, imagínate que soy inmortal. Qué guay. Vale. Una cosa que tendría que hacer es hacer toda esta parte. La de marchita los olivos. Porque por ahí me parece que hice poco. Si vamos a ir a seguir esas enterradas... Por cierto, esto me lo voy a quitar porque no me interesa. Me molan los rayos divinos. Me molan los rayos divinos que quieras, te digo. Lo que vamos a hacer ahora es subir hacia arriba. Vamos a hacer un camino hacia arriba. En teoría mismo tengo el daño máximo que se puede hacer. También si por aquí me he ido dejando algo o lo que fuera. Cojón. Vale. No, vamos a ir abajo. Un momento. La sangre, las lenguas. Esto me lo voy a quitar de momento. Me voy a poner... ¿Me pongo el cascabel? Cascabel suena si hay una zona secreta. Entonces como me faltan un montón de estos de fe... De fervor. Perdón. Eh, mira. Aquí suena un cascabel. Aquí suena el cascabel. Claro, pero no sé si suena por una cosa que ya he hecho o por otra que no he hecho. Es que es un páscolo el cascabel. Es que suena, pero... ¿En serio? Ah, y además se veía. Falange de arzo en el mañero. Además se veía el agujero. Ah, pues sí que es útil entonces. Falange de arzo en el mañero. Dicó toda su vida a buscar un misterioso tótem. Desde este testimonio por la resistencia de un castillo imposible que usted iba bajo el mar. Protegió sus incesantes olas. Guau. Es una referencia a Cazulu. Es una referencia muy fuerte a Cazulu, ¿verdad? Es una referencia a Cazulu. Y ahora suena el cascabel. Ah. Es full Cazulu. Cosa que tampoco sé dónde están los 10 bebés que me quedan. Podría estar en cualquier lado. No me suena a ninguno por ahí que digas... Sé dónde está este bebé, ¿no? Vale. Dije que antes de venir aquí quería ir hacia arriba. Vamos a hacer la zona entera de nieve. Esta parte. Pero aquí seguro me he dejado de todo. Me he dejado aquí una Zataga. Es una Zataga muy grande, ¿no? Ajá. Eh. Jolín. A desaparecer yo. Se ha ido a su parte. Ajá, esto era. Uf. Oh, pero tío. Está muy lejos. Qué mierda. Bueno, va. Ahora solo nos queda ir recogiendo cosas, así que... Bueno, claro, sí. Ahora también vamos a ir, entre comillas, en busca de las zonas de penitencia. Y si encuentro alguna me lo... Me lo hago. Son como zonas de combate. O sea, lo he visto porque... Jolín. Que es verdad que ya había visto... En el trailer se ve una zona que yo no había visitado. Que es como una arena de combate y tal. Hay que... Hay que matar gente. Aquí no hay ni... Ni... Ni ramas ni nada, ¿no? Jolín. Es que no llegas. Está lejísimos, tú. A ver, sí que puedes como darle a la espada un poco antes de llegar. Pero, jolín, está muy lejos. Si no estás realmente pegado a la pared, no... Tengo puesto el de las viñas. Sí, tengo las lenguas. Entonces no hay ni viña ni nada. Ahora. Copsis de Daniel, el poseído. Se cuenta que Daniel ha aparecido dentro de un castillo. Bocifaraba estar posido por la sombra cuando dormía. Y también haber mantenido las reacciones carnares con ejemplos del subsuelo. ¡Guau! No soy el cascabel, así que realmente... No puede ser ahí. Vale, vamos por aquí. Cuenta y cuatro minutos llevo. No me va a dar para hacer una mierda. De todo lo que quiero hacer. Ah, está la mujer. Es verdad. ¿Qué hicimos aquí? No me acuerdo. Algo hicimos. Hop. ¿No hay un camino para subir? Sí, pero no puedo subir. ¡Qué desdicha! Hay un camino, pero no puedo subir por él. Me estaba esperando. Está bien, ¿dónde está la dama esta? Solo es para... Para llegar a ella. Esto estaba como súper muerto ya, ¿no? De hecho, ya no está. Ya no hay nada dentro del... Lo de los abismos no valdrá para este lado, ¿no? No creo. ¿O sí? No creo. No, pero claro. O sea, a lo mejor sí que vale, pero me va a devolver donde acabo de venir, entonces no hay nada por ahí. El cofre, esto te tira aquí abajo, vale. No hay nada para allá, ¿no? Jorín. Parece que lo del abismo, a lo mejor puedes bajar con la... O sea, puedes... En vez de hacer esto con esa sangre, puedes bajar con la reliquia del abismo. Bueno, pues sin la reliquia de sangre, entonces no hacen nada, en realidad. O sea, tienes manitas de la sangre, sí o sí. ¿Podrías haberme hecho algo más? Haberme dado algo. Al fin y al cabo, la misión de ese hombre era la secundaria. ¡Oh! Eh, eso son viñas. Todo lo que sean viñas, todo lo que sean esas cosas, son nuevas. Por ejemplo, esto es nuevo, entonces. ¡Ajá! ¡Camino! ¡Ven pa' acá! ¡Ojo! ¡Corazón! ¡Corazón de incienso cerúleo! Ahora lo leemos. No hay nada más, ¿no? No, no hay nada más. Estas son las cosas que... Que uno se deja en los metroidvania. Corazón de incienso cerúleo. Núcleo de la espada que brilla envuelto en una clara nevelina azul que desale de pequeños edificios. Sus almas son extremadamente... Encienadas con el valor de la sangre y derramada. Aumentando el fervor generado. Lamentablemente, el enemigo afecta la pureza. Devirando los ataques basados en sangre. Aumentar el fervor, pero baja el... Baja el daño del disparo. ¿Qué? Obras y gracias del milagro doloroso. Vesivo tercero. Todos los que una vez fueron tragados por la ceniza salieron de ella en grandes hordas. Las hordas de milagros castigados. Con solo fe en sus mentes y con solo rabia en sus entrañas. Dispuesto a conseguir a todos los que habían escapado en tantos del estímulo de apuntar el milagro mismo. Aquí no habrá nada más, ¿no? No. Pues muy bien. No sé, hombre, me iré. No sé, hombre. No sé. No sé. Aquí no hay nada, aquí no hay nada Esto es solo ya por buscar, por simple Estamos buscando cosas Cosas que me he dejado Porque aquí que hay Esto ya lo hice, ¿no? Aquí estaba, al final de esto estaba la cosa esta Sí, aquí estaba esto ya Bueno Más o menos Es eso, es Tener que buscar ahora todo lo que me haya dejado Estará en todos lados, habrá de todo Habrá visitar un montón de sitios que no haya nada Pero tendré que pensar que hay algo Oh, mira Algo que sí que hay segura Aquí estaba la tienda Oh, anda ¿Ves? Es que son estas chorradas Que en su momento no la coges Porque no hay para coger Mira, y además son un cascabel Es una con fuerza Jolín Qué mala fe Astralo de Weston, el peregrino Astragalo de Weston, el peregrino Su compañero de viaje le aseguró Que esperaría en el siguiente refugio A tan solo una jornada de distancia Cuando Weston llegó al día siguiente No hubo nadie allí Al día siguiente tampoco Esto no quería hacerlo, la verdad Lo he hecho sin querer ¿Ves? Dos cosas aquí en este sitio pequeñito Dos cosas que me había dejado Sin contar esto Que vamos a ver qué hay Vale Me quiero comprar todo, la verdad Me da igual lo que sea Si está en esta Con el tema del corazón Me da la defensa de aquí la puerta Claro, y esto Me va a costar mucho, ¿no? Mira, os siento Ah, pues mira, me lo llevo Rear esencia vital Ah, este es el que re... Este como un montón de gente lo usa Este es el que... Hace que veas La vida de los enemigos Nunca... No sé, no me parece... ¿Para qué? La vida de los enemigos Bueno, pues... Tendrán su vida, ¿no? Uh, por aquí podemos usar el... La caída Eh, espera un momento Aquí no hay... Ah, mira, hay una de... La redención Ajá, esto está aquí Es verdad, mierda Primero hay que hacer una cosa Ah, no lo había caído Es verdad Primero hay que hacer una cosa Uh, pues lo vamos a hacer aquí Ya que estamos Primero hay que suicidarse Tres o cuatro veces Sí, sí, sí No, en broma Esto se hace así A ver, que lo había visto Hay que colgarse la perla esta Que decía No vale para nada Y yo dije Pues no valdrá para nada Será una broma No, así que vale Esta es la perla esta A poner esta Vale, ahora tenemos la perla esta Voy a descansar, por cierto Que he descansado Pero por si acaso Ahora tenemos la perla esta Ahora me tengo que suicidar Tres veces, creo Tres o dos Una de las dos Vale, también Un momento Me quito la mano Me pongo esto Tenemos uno más No me muero Al hacer esto Vale Me tengo que suicidar Eh Hay pinchos aquí Esta gente no me va a quitar Vía suficiente Así que A los pinchos Eso por ahí Y ahora en teoría Sí Cuenca marcada por la culpa Cuenta que ha sobrevido La culpa de su portador Es difícil percibir La mácula oscura Que se atuede en su interior Pero el frío Que después de al tocar No deja lugar a dudas Llevarla en tu rosario Evita la acumulación de culpa En el mundo Al menos mientras cuenta Conseguir parte de su pureza Entonces se convierte de momento En un anillo de los En un anillo mágico Un anillo maldito De estos de Tal Entonces si ahora yo por ejemplo Me quito esto Y me suicido Esto se va cargando de culpa Entonces hay que cargarlo A tope de culpa Y entonces Cuando esté completamente cargado de culpa Que eso a lo mejor Tres veces Cuenta que ha sobrevido Culpa de su portador En varias ocasiones En su núcleo Genial espiral negra En el momento En el abierto En furia Y vale con el rosario Evita la acumulación de culpa En el mundo Al menos Todavía hay que Ensuciarlo una vez más Esto lo haces Al principio Y ya está Yo no lo hice Y ahora Esfera completamente impura Que ha absorbido Los pecados De su portador Tenía que ser el todo Continúa totalmente De culpa Retoma con los ojos De las portadoras Estátua de los confesores Solían portar cuentas Como esta Cosechando a culpa A los felices arrepentidos Ahora ya podemos ir A donde está El Este de culpa La tomamos Y nos enfrentamos A un montón de enemigos Creo que es Vaya Debería ser fácil Y te doy en cuenta Que tengo Ves Esto es lo que me suena La mujer esta Ah, no me queda culpa Es verdad Se me ocurre Porque esto quizás Este hecho Para que lo hagamos Mucho más pronto Entonces vamos a hacerlo Rapidito Es que Si lo hubiese sabido Si me hubiese equipado La La esta Pero nunca me la equipé Nunca pensé Que de verdad Sirviese para algo Pero nada Es facilito Ya está Hay que hacer esto En todas las estatuas Claro Que es el verdadero problema Encontrarlas Encontrarlas Estén deslocalizadas Pero Quiero que no te hacen Daño ¿Eh? Tienes que tener cuidado A la larga Uh Que justo ha ido eso Porque no me puedo empujar Que si no Detestatio Sanctor Sacrorum Ha sostenido Lágrimas de enmienda Ah vale Dinero Ya está Pues hay que hacer esto En todos los Sostenido Brote incipiente Ah Sería imbécil El brote Es lo que va saliendo Ah En la En la ramita Que me dieron Esta era mi verdadero cometido En la ramita Mira O sea Ya no está marcada ¿No? A ver Un momento Sí Ah no Así que marcada Entonces me tengo que acordar De cuáles he hecho Y cuáles no Supongo que vamos a hacer De izquierda a derecha Realmente Vale Vamos a subir hasta arriba Vale A ver Vamos a verlo Brote incipiente Pequeño Sequeo de gracia Esclavando la figia De tu acido Bajo la suena de tu espada Espiñas surgidas El miragro aumenta De pecado De la culpa Que ha sido junto a la carga De tu portada De esos hombros Hermano Abad Es esquivado Estaba día Desde que era muy joven He escrito sobre nuestra iglesia Nuestros santos Nuestro milagro El mayor dolor Tengo que decirle Que he tomado la decisión De marcharme Aunque no he dejado de escribir En estos muros No puedes ver Esto es tío El milagro Habrá algo por aquí ¿Esa puerta? No Esa puerta La había hecho Oh ¿Por qué está esto cerrado? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta? Tengo el cascabel No, no tengo el cascabel No, no tengo el cascabel Hay sangre aquí No tiene nada que ver Hay que pasar realmente ¿Cómo se llega hasta ahí? No sé Claro, pero esto nos lleva hasta allá La esta de las monjas Ya lo hice Más o menos Por encima El convento De la faz de negrida No hay nada En el convento Que me interese No hay ninguna cosa De estas Me acabaré matando Llevo el cascabel No quería Verme tanto Este está hecho El cascabel No repica Cuando algo ya está hecho Entonces significa Que en la parte inicial Hay todavía una cosa Que no he hecho Pues la parte inicial Soplaba Ah, es verdad Hace falta el viento Sigue soplando ¿No? Sí Porque en la parte inicial Había una Una esta de cascabel O sea, sonaba el cascabel Pero no sabía Donde estaba Y digo Ah, es que esta la he hecho Pero no, no, no Y aquí arriba No hay nada A ver Aquí habría un objeto Pero ya le pillan Vale Aquí no hay nada Ya lo hemos visto No es este tío Valdrá Como cuando me pedían Matar a los No creo Que valiese Oh, mira Angelito Uy Oh, que mal Bueno ¿Dónde aparezco? Bastante lejos Bien Y después Puedo ir por aquí Mmm Aaaaaaah Hoho Buenísima Yo me pregunto, si llevo puesto lo de los abismos y me tiro Me muero Pues llevo puesto los abismos Aquí hay un agujero, pero no parece que Que en ese agujero haya nada, no sé Oh, otro bebé Ah, pero para este necesitaría el... La magia Puede ser, a lo mejor, no hace falta la magia Jolín, chaval Oh Ajá Espera Falta el viento hacia mi lado ¿Veis? Estas son las mierdas que hacen que los metroidvania Molen y desesperen a la vez Que va la fe Calla Si tú no estás ni aquí Un hueso Seguramente Restos óseos de Tentudia Ah, pues no Huevos de la ejecutada novicia Tentudia Que fueron separados de sus otros restos para que no tuviera santa sepultura Las mojas organizaron su ejecución en el mayor de los aquecismos Esto es la del pelo Sin ni siquiera un juicio previo a dar parte de la iglesia Por temer a que dios sean suyos desimplacables Inquisidores del milagro Así que después de su condena No le dieron una sepultura de dignas hermanas del convento Sino que enterraron las partes La parte de su cuerpo en sus alrededores Pues es sabido Que si el cuerpo uno no está completo en el entramiento Solo uno lo cruzará a través del sueño Ah Esta vez está el cadáver entero de la señora esta Los pelos y luego la De momento tenemos los pelos Vale, si ahora me pongo la reliquia esta Me la voy a poner ya Me voy a quitar Uf, es que son importantes todas No se porque no puedes tener todas las reliquias a la vela, verdad No les importa para nada Me refiero, da igual, no? Osea, yo que se Au Solo estaba esto, no? Yo que pensé que al principio esta era la única que había Ea Vale, si ahora me tiro teniendo esto Realmente todo Ya hemos visto esta parte de nieve así que realmente no importa Caerme Ah, pues ves Ajá Pues no hemos hecho nada Hemos caído y ya está Vale, a ver Esta, esta Vamos al pueblo y vamos a empezar a hacerlas una a una Las... Las estas de magia Y si con un poco de suerte me puedo pasar a ver el juego Abajo Ah, a ti te tengo que entregar el hueso, no? Pero estos huesos de Tentudia Tentudia Dale más enmienda Solo me quedaba por comprar una cosa, entonces voy a comprarme la última habilidad Mira, aquí espérate Aquí es donde suena el cascabel Por cierto, este era el cascabel, no? No No, esto no tiene nada que ver con... No sé Uy Me minimiza el juego Ya no suena? Ya no suena Que perra Es como si que suena Es como si que suena Pero lo único que era esta Esta ya esta abierta Es que no quedan huecos en las paredes ¿Será la de abajo o será que no... No la pilla y ya esta? Veis, suena muy fuerte Osea, suena muy flojito Es la de abajo Es lo de abajo y ya esta Tiene que ser, porque si no... Es esto... Oh, espera... Suena más fuerte aquí ¿No? No... No... No son imaginaciones mías Osea, es que aquí sonan dos golpes No, 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 da igual No se, da igual Me pongo para la ultima ya Vale... Ah, que va Y de coño no estoy ni cerca Me quedan 13.000 Es que son 13.000, tú Mmm... Vale Aquí, la hermandad del lamento mudo Ah, no, tú no eras Tú eres la de las cuentas Que aún me falta una Ya la pillaremos Tú, perdóname los pecados Acto seguido voy a destruirte Lucha Ah Ah Estos son niveles monstruos básicos No se porque están aquí ¡Juanín! Que me han tenido un río más raro de enemigos Adiós Adiós ¡Yeah! Super heavy esto ¡Ja, ja, ja, ja! Jo, lo siento Me sabía hasta mal Testatio Sacrorum Como la estatua cruzando las... Corazón de la única nota Es un corazón de estos Y ahora me dará la espina, ¿no? La espina crecida Brote crecido Brote crecido Pongo imbécil y or Bueno, acordármelo del brote Venía así que... Ah, esto es lo mismo ¿Y lo otro? Es un corazón Es un corazón, ¿no? Corazón de la única nota Núcleo de espada Que resuena con un incensable entetimbe Puede despertarse en mea culpa Hacer ir a su filo Provocando sus ataques Destruyan ciertos pectiles y materiales Pero reduciendo asistencias elementales de su portador Puedes detener bloques mágicos Vale, hay que ir aquí abajo ahora Ah... Supongo que simplemente podemos caminar y ya está Voy a buscar atajos Me tengo que acordar que llevo puesto el cascabel para encontrar zonas secretas Y no llevo puesto lo de las caídas En el caso de que me hiciese falta lo de las caídas Ya lo buscaría Vamos a hacer esta mierda Eso es lo que hay que hacer pero no lo hago nunca Se me ocurre Como no creo que vaya a morir la verdad Para simplificar esto Podría ponerme el corazón este que hace que... Aumenta el daño reduciendo los rezos No Han falta fuerza y reduce sus defensas Vale, entonces ahora mismo hago más daño pero recibo más daño Prefiero ponerme la verdad, me da un poco de igual Vale, pues hay que ir full hacia abajo Ojo, mira, eso no lo había pillado Realmente, ¿cuánto tiempo pasa eso sin lo de la sangre? Clavos secos Barra y... Rara y fragante especia Venida de tierra rejana Las carvanas comerciales de ese tiempo Dejando de subcar los pedidos de su camino Haciendo de este objeto un verdadero hallazgo Antiguamente se llamaba por su potencia catapral Me va a ensamor Por fin vamos a terminar el hombre este Aún le podemos dar cosas Ya no eran simples habladurías La afección había llegado al albero sin advertirlo El brote y castigo del milagro En el que se hablaba se hizo presente De una joven que llegó a nuestra pequeña congregación asustado Preguntando cuál era su perdón en el pecado Para decir semejante condena Si, imagino que me ha hecho un poco más de daño, pero bueno Vale, por ahí estaba el este Que no había nada porque ya lo cruzamos también Entonces ahora simplemente es venir para acá Ah Aquí había algo Jojo Si que hay, si Vale, el problema es ese Que las raíces están cuando les da la gana Que bien hago en mirar, jolín Efigie del pelícano Cuenta de bronce forjado Recubierta una espesa platina Agua marina El pelícano ha aumentado a sus hijos con sangre Y protege a tu aporta Todo el mal Beben Mientras, ah, vale Te protege mientras te beben Mientras te curas Ay, no está mal invencibida Mientras te curas No está nada mal, la verdad Cuando consiga la última cuenta Seguramente ponga la última build Me haga una build Y ya está A ver Full hacia abajo, ¿no? Realmente no Podemos mirar aquí a la izquierda un momentito A ver si hay algo Que no creo, pero bueno Sí, claro, esto ya lo abrimos Vamos Eh, creas que no te quitan más, eh Te quitan más Este es un atajo Aquí solo está esto No hay mucho No hay mucho No sé si habrá algo más o no Vale Vale, estamos yendo ahí Vale Jeje Jeje Creo que no he puesto los pulmones, ¿o sí? No lo sé, creo que no Pero no, no, no Claro, que va, que va, que va Me había puesto los pulmones Siguiente ¿Cuántas de estas hay? ¿Cinco? Pinchos a los lados, vale Cuidado De momento repetido De momento repetido Tampoco hay muchísimos enemigos No pueden inventarse más También no sé si el orden en el que tienes que hacer los santuarios A lo mejor el orden es en el orden que los encuentras Por eso este es más tardío Desde luego la espada es poderosísima ahora mismo entonces No sé si el orden es ¡Ja! A tu casa Ah, seguía viva Sigue viva Ahora muerto Ea Detestato Sacrorum Más lagrimitas Zarza espinosa Crece, crece A ver Por aquí, por aquí, por aquí está esto Esto ya lo hemos visto muchas veces Y si vuelvo Y si vuelvo por la derecha Voy a volver por la derecha Vuelvo por la derecha Si me he dejado algo Me lo he dejado Y lo cojo O podría mirar a ver si aquí hay algo más ¡Ah! El veneno Fuck Creo que estoy a pie, eh ¡Oh, no, no, no! Me muero Que bueno, moríses bien porque vuelvo hasta allá ¡Ah! 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 Me la lío ¡Ah! 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 Es que por ahí puede haber cosas pero seguramente no Así que vamos a volver Hasta el pueblo, hasta Albedo Y una vez allí Una vez allí continuamos Buscaremos el siguiente que no haya hecho Y... Y para adelante Luego ya sí que seguramente te voy a mirar guías Para todos los corazones Todos los... Al menos... Las reliquias que no las tengo todas Cero Hay un par de cosas que al menos tengo que conseguir Todas ¿Qué tengo puesto? Reliquias Tengo puesto el... La manita ¿Desde cuándo puedo bloquear los... Los... ¡Eh! ¡Epa! ¿Qué hacemos? ¡Dame ese bebote! Todo escondidito Míralo Todo escondido el bebito Esto ya lo hicimos, ¿no? Al fondo había un corazón Creo que esto ya lo hice Me suena bastante De haberlo hecho Y si no, pues me cago en la mierda ¡Ah! No quería eso Para arriba no había nada, ¿no? No creo... Ah, estaba la estatua Y eso hace ya... Vale... ¡Anda! Nunca abrí esto, ¿en serio? Supongo que nunca vine por aquí Supongo que nunca vine por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Sangre! Seguramente eso no lo haya hecho Fíjate ¡Ah! Pues sí Si me vendes pa' cruzar Un lado pa' otro ¡Ah! 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 ¿Era un angelito así? De los malos, no era de los... Es que me parecía haber unas alas. A ver si va a ser de los... De los que hay que rescatar, de los querubines. ¡Oh! Eso no está abierto. ¡Ándale! ¿Qué te parece? Digo, no es el... No es el cascabelo que suena, ¿no? Soleá de la excomunión. Por cierto, esto tampoco lo hemos leído, el canto. Si te llamas Tentudia y con las monjas te fuiste, no eres ni tengas pena que con tu injusta condena a los milagros tú nos diste. Si tus cabellos con las zarzas que nos tocó y hacen sangre, no eres ni tengas pena, pues te damos este cante que la espina arranque. Plegaría que inflame el sangre con puro fervor. Durante un tiempo, los rápidos a los que se peniten son sustituidos por un devastador golpe de estorza a sus enemigos. ¡Madre mía! Perdóname, padre. Sacadme de este juramento. No permitas que vuestro milagro eterno se apodere mi alma y posesión en mi cuerpo. O sea, me agotemos más que mi propio tormento. A ver. Mejora la fuerza, simplemente, ¿no? Me imagino. Me sigue molando más el... Este. ¡Ah! ¡Uf! Me acuerdo que ya fuimos para... Aquí está donde metimos el... ¡Eh! ¿Puedo hacer algo? Ah, nada, vale. No tengo flendas. Aquí ofrecimos el huevo aquel que había que tener. El árbol fecundo al huevo. Me quedó eso, claro. El resto, no sé yo. ¡Ea! ¡Ea! A ver... Uh, que me mato Oh, no ¿Algo aquí abajo a mí puede interesar? No, nada Uh, espérate Si me tiro a donde caigo Técnicamente puedo sobrevivir A cualquier caída Técnicamente A los abismos ya no debería hacerme nada Pero no sé dónde voy a acabar Probablemente abajo Y creo que no me va a gustar ese abajo Me pregunto si el tío este ya se cansará de De necesitar Me pone nervioso que suene aquí, tío Aquí no suena, ¿ves? Ah, me queda un hueso en esta parte, tío Me queda solo un hueso Y dos, y tres aquí Y cuatro aquí Cinco Cinco aquí y uno ahí O sea, uno Ese tiene que estar por Ah, por allí, tío Voy a poner muy nervioso el cascabe en esta zona, tío Ah, no quieres nada Los clavos no son para... Ah, los clavos son para este tío ¿Qué? Clavos secos Para rara y fragante esencia venida de tierras lejanas Las que la más comerciante hace tiempo dejaron de sucar Los peligrosos caminos Haciendo que estos objetos Realmente hay algo Realmente se va a dar por su potencia de cataplas Y bálsamos Ya no siempre hay... Clavos secos ¿Serán para bendecirlos? Pensaba que a este tío lo habíamos terminado ya Y que yo tenía todas las reliquias Vamos a verlo No creo, ¿no? No, nada No tiene... No tiene nada Ah ¿Y para qué valen los clavos secos? Seguro que no No Y esto está cerrado ya A ver ¿Dónde está el siguiente? Hemos hecho este Hemos hecho este Hemos hecho este Si seguimos la cronología El siguiente es Este ¿Este lo hemos hecho? Sí, sí, sí Claro Entonces hay que ir recto Llegar hasta acá Y meternos en la tumba de la misericordia Ahí hay otro Vale Pues vamos hasta la tumba Clavos secos ¿Para qué valdrá eso? Dos golpes Bueno, claro, es verdad Esta mola un montón Esta es la mejor Le estampas contra sus propias vísceras Aquí sonaba el clavo ¿Ves? Es que aquí sonaba el cascabel Lo he liberado Y ha dejado de sonar Buenas tardes Señor de la moto ¿Qué era lo que había aquí? Era el hueso de yo que sé quién ¿Qué? ¿Qué era lo que había aquí? No 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 Aquí no había nada, ¿no? A lo mejor ahora sí que veo algo Un abismo Me llevará ahí abajo, seguramente ¡Oh! ¡Ey! Estos carnales de Tentudia Ah, mira, mira, una parte más de la mujer Estos de la ejecutada noviza de Tentudia Fueron separados del resto para que no tuvieran sentencia de sepultura De Tentudia tenemos el pelo, los huesos y sangre ¿De quién fue Tentudia? Preguntas Bueno, era una niña nacida en esta misma En esta misma amarillenta aldea de Alvero Como tú y como yo Cuando te llegaron las 15 de primavera Se ocurrió algo con lo más desacostumbrado Sus padres notaron como parte de su cabello Empezaba a trenzar así inevitablemente Bueno, dios en finas espinas Alarmados por pensar que era un castigo de milagro Le enviaron con novicia Y un lejano convento famoso Su stick de clausura Es evitar que se diera a conocer Y sin duda hubiese conseguido la elegía Qué bien, porque llegó allí Y la reventaron por el eje Entonces, no muy... No muy bien Parentesco, no muy bien Madre mía Es que si se enteran de que se autopincha Van a pensar que es una hereje ¿Realmente por qué? Teniendo en cuenta que es una religión basada en el dolor Y él Todo lo que tenga con el dolor Es parte de esta religión Como muy profesa, ¿no? Entonces, si tienes los pelos que te hacen daño Es como Como que eres Súper devota, ¿no? Estás libre de culpa Sí Eso está por ver Al menos eso no tiene mucho sentido En plan, si tienes No sé Si eternamente Recibes dolor Tendrías que ser Beatificada, ¿no? No al revés Son señoras de... Sí, son señoras con cuchillos El enemigo 1 El más peligroso El que más daño me ha hecho En todo el... Todo lo que llevo de esto Estoy muy fuerte Va a esta parte Es como hacer el primer coliseo El coliseo de los insentados Al final del juego Mentira Los insentados es el último Qué difícil era el coliseo Tú del Hollow Knight Qué ganas tengo De volver a jugar a Hollow Knight Antes de que salga el 2 Me lo quiero volver a pasar en 1 Que sepáis que eso va a ocurrir Espérate Otra Llevamos 4 ¿Verdad? O 3 Escoldos de la Estrella Rota ¿Qué es eso? Y... Zarza manchada de sangre Pequeño obsequio de gracia Es que no me fijen lo mismo ¿No? Sí, sí, pero lo mismo ¿Y esto? Escoldos de la Estrella Rota Este minero ha encontrado En una profunda grieta Un minero olvidado El pobre diablo Perdió su mente En el laberinto de sus facetas Te aumenta el fervor Genado con los ataliones ¡Uuuh! Eso es buena ¿Qué hacía esto? Pues si no, me ha dado ataque en mágica Voy a poner este ¡La he encontrado! Es la luz de la Estrella Es la verdad de lo que decían Algo brilló en esta oscura Esta unidad helada La luz de la Estrella Nos estaba llamando ¿Querías ahí? ¿Querías volver a los cielos? Pero no podrá Ahora es en mía Es un trocacho meteorito Que brilla ¡Qué guapo! Aumenta el fervor Vale Vamos a ir para arriba Y hacia acá Vale, se me ocurre A ver ¿Qué os parece? Venid por aquí Porque aquí seguro Me habréis dejado algo ¡Uuuh! Aquí hay otro ¡Fuck! Venid por aquí Que seguro me habréis dejado algo Entrar aquí Hacer este de aquí Luego Venid por aquí Bajar aquí Hacer Este de aquí Luego subir Venir hasta acá Hacer este de aquí La leyenda la vemos, ¿no? Sí, confesor Y por último Subir hasta arriba del todo Y matar al boss Y entonces Me da el verde de lo final Entonces hemos dicho Que para arriba ¡Ah! ¡Uh! Para arriba, ¿no? Sí Uy Estamos pillando muchas cosas En este camino Pero es que ni de coña Suficientes Me quedan como un montón De cosas De mini objetos Que no tengo ni idea De dónde están De los angelotes Me quedan como diez Quizá nueve No lo sé Pero me quedan nueve Es que uff Son unos cuantos Están en lugares Tan perdidos Seguro que de No sé cuántos objetos De estos rosarios Me quedarán Pero unos cuantos Faltan cosas Faltan cosas Luego al boss Digo yo Que lo mataré Rapidísimo Y otra cosa Aquí me habré dejado Aquí me habré dejado Cosas Seguro Uy Oh Espera No me tires Por favor No me tiras ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Ah, vale! ¡Ahhh! ¿Eso ya lo cogí? ¡Segurísimo! ¡Qué mierda! ¡Jorín! ¡He visto! ¡He visto las hiedras! ¿Un hueso? Símbolo espinado ¡Uh! Estrinas tensadas con infinita paciencia por manos encalladas Formando un símbolo de protección Solo una fera convicción podría impulsar la creación de algo así Y estos sentimientos impregnan la izada de superficie Protege a su portador de daño por contacto ¡Oh, qué guapo! ¡Esto es buenísimo! Sigo dentro de la criatura Oigo surgido afuera Oigo latido de corazón furioso Yo solo quería dormir Pero veía el milagro en mis sueños Me hablaba Por eso me acosté en los brazos abiertos de la señora Pero el milagro que me parecía de nuevo Cada vez estaba más presente Entonces deserté Desperté Pero ya no era yo Era un prisionero atrapado en un cuerpo enraizado Un cuerpo sumido en constante ira En constante dolor Estoy despierto de cuerpo dormido ¡Este es el tío que estaba atrapado! En la parte de arriba Vale, ¿qué me puedo quitar? Porque tengo un montón de cosas Aumenta distancia esquiva Voy a quitar este Vale Entonces los enemigos ya que me tocan no me hacen daño Eso está muy bien la verdad Sobre todo puedo subirme Ves que mola un montón Puedo subirme encima suya y Y reventarles con ira Ajá Un montón de raíces aquí Piramidal de Luca el Sastre Cuatro huesos me quedan Soñó durante toda su vida Con confeccionar bellos ropajes para la nobleza Pero ya cercano al día de su muerte Lo único que había tenido la oportunidad de traer Fue un... Sabe... San Benitos Ojalá saber que es un San Benito Me suena mucho Pero no... No caigo San Benito ver si muelle No me tendría que haber golpeado Eso no Me muere porque muere Pero hasta que no toca el suelo No puede morir Entonces no muere en realidad Muere el caer Porque se le cae la bombona También me quedan Como... Un poquito de... De brebaje De almas para acabar Este no... Este ha muerto de verdad Vale Ahora para arriba Ven aquí pecador Tendría que descansar Tendría que descansar a algún lado Por si me matan No creo que me vayan a matar Pero... Me debería ser capaz de hacer esto Estoy demasiado poderoso ¡Ay va! ¡Qué asco! ¡Ay va! ¡Qué asco! No se supone que tengo Inmunidad al contacto Vaya hombre ¡Oibo! Mira que daño tú Espérate que me moriré Vale 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 No son muy fáciles en realidad No se que estoy haciendo No te mueras No te mueras Tómate Vamos ¿Ya? Este tique es el final Tengo que descansar en algún lado Bueno, esto es mío ya Esto lo he conseguido Ya hay ni más de enmienda Ahora descansaré En la siguiente obera que haya Tiene que haber alguna cerca seguro Trece mil Ya todo trece mil Zarza carmesí Jolín Ya está Pinchadísimo esto ¿Dónde hay una? Mira justo aquí ¡Hop! 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 Ah! Ya no me curo rompiendo objetos ¿Verdad? Me lo quité Me puse no se que Tú sigues aquí, ¿verdad? Tú no te has movido. Esta es la joven que está... Bueno, pero era un joven, ¿no? El del nudo era un joven, no una joven. Que se supone que eso es lo que... La mujer que hay detrás, ¿no? Siempre que hago lo de la culpa hay una mujer de espalda. O sea, agarrada... A los cacharos estos. A los barrotes. Cacharos estos, barrotes. Vale, no tengo que ir al portal. Ahora tengo que ir a... Hacia allá. Hacia full izquierda y luego para arriba. Uh, este camino me trae malos recuerdos. La verdad es que me gustaría terminarme en este episodio. Aunque sea un poco más largo. Ese lo llamo Blasphemous Final y ya está. Fuera de cámara quizá consiga a los bebés y todo esto. No sé. Ser gilipollas. No es aquí. De hecho no es ni aquí, es para arriba. No. Hay que hacer toda esta parafernalia, ¿verdad? Buah. Ay. Pensaba que me había eliminado. Uy, ha muerto. Este me dio las gracias y ya no. Este no tenía más. Ya está. Por hacer callar al bebé. Ay, soy un imbécil. A mí está. Estaba al lado de una de esta. Podría haberme comprado ya la última mejora. Estoy pa' lele. Uy, que te lo he vuelto. No voy a contar tus rollos. Oh, el cascabel. Tibia de Al-Sal. Sí, el Al-Sal. Ah, eh. Tibia de Al-Sal. Al-Sal. Al-Salí, el místico. Al-Salí nunca creyó en la autoridad de la Santa Sede de Custodia. Aseguraba incluso haber conseguido contactar con los altos voluntarios por cuenta propia. Ser fervoso. Ese es el secreto. Ajá. Y hay un cascabel. No lo he olvidado. Ahora iremos a buscarlo. Vamos pa' allá. No hay culpa porque no muero. Si me pasa el juego sin morir. Estoy pues sin usarlo. No lo he usado en todo el juego. El golpe fuerte, en realidad. ¡Jolín! ¡Qué mala fe! ¡Ja! Lo malo es que el que tenga que subir soy yo. O sea, el que tenga que bajar a por ello soy yo. ¡Jolín, chaval! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Los hijos de los libros. ¡Jolín! No hay salida otra. Esperaba, ¿eh? Esa es toda tuya, ¿eh? Te la regalo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh, yeah! En teoría no tengo daño por contacto, ¿no? Teóricamente, no. ¡Oy! ¡No me estaba atentiendo! Se ha muerto Ay, se ha muerto mientras venía por mí No, que no llegue, ¿no? Que me toca Manía escamosa Ay, me ha tocado Ay, que me quita vida Qué injusto En realidad tensa de sangre Inquietarte a disco dorado Recupierta en la muda A ver, seca un reptil En el bajo relieve Agarra, está consiguiendo un símbolo de avaricia Aumenta el número de lágrimas de enmienda cosechada Esporta cada ataque Me Ah, es una Es el anillo de serpiente Pero en no Pero hecho en no serpiente Está bien A ver Por favor Voy a poner ese cascabel Que lo estoy oyendo Uf, calla, me va a morir Ay Ahí Ahí Da igual, estoy al lado Ahora que sé lo del cascabel voy a ir Y así es que estoy recogiendo la culpa Y no me gasto más dineros Aunque me voy a comprar ya la última habilidad Ay, pues no estoy tan cerca Bueno Más o menos Sigue la cabeza Sigue a por mí Jorín, chaval No es realmente un lugar para curarte Jorín Este es ahí abajo Andale Búbete que hacer esto más veces Entonces a lo mejor eso Y más atrás, ya tengo el último Qué buena, ya tengo el último A lo mejor eso es lo que hay que hacer en Albedo Pues vamos a ir ahora Jorín que no Vamos al TP Y antes de ir al último A la última magia esta Antes de ir a la última magia esta Vamos a entregar el último matraz Calla, ¿dónde había para entregar matraces cerca? En ningún lado Ya llegamos a sacar ya conclusión en algún momento Entonces cuando escuchen este Puede ser que esté abajo Muere Tengo el último matraz Tío La próxima vez que pase cerca En este de curación Tengo que guardarme No va a haber ninguno cerca, ¿verdad? A partir de ahora Es eso Y 55 Seguramente este vídeo sea mucho más largo Pero bueno Quiero acabarlo A ver Ahora viajamos a Este está más o menos cerca Bajamos a Albedo para recoger Para entregar cosas, ¿no? Sigo pensando en realidad es lo otro No hay realmente aquí ningún nada Para... Tengo cosas para ti, ¿no? Sí Restos carnales de Tertulia Tentudia Tentudia Siempre son Ah, sí Debla de las luces Lo he bloqueado Genuino sepulto Ya están todas No me da un logro Invoca una de luces Estela en la posición de pendiente Castilla Con un impacto fuerte Para ser míos cercanos Jojo Es como lo de los rayos Pero mucho mejor Aunque parece consumir un montón No consume tanto, ¿eh? Junín, qué bueno Todo para mí Todo para Homer Vale Ahora ¿Qué más? Falta el último de estos Esto está todo Un vitral Esto los clavos No sabemos para qué Esto está todo Aquí quedarán unos cuantas Esto vamos a hacerlo ya Ya tenemos así El último de los Este... Aquí el cascal Es que aquí el cascal Solo va a meter a alguien Por el culo Me estoy poniendo nervioso Tampoco puede haber hueco Jorín Imagino que es de una a otra Que no hay nada En realidad Dámelo todo Los bloqueados Sangre y lágrimas Vamos a por la última esencia De sangre Por aquí Aquí no hay ninguna, ¿no? Aquí no hay ninguna Desde aquí Están todas lejísimas Os he hecho esta última Solo nos queda esta de aquí Vamos a hacer la última de sangre Que es esa de ahí Mejoramos a tope Los vitrales Me saco otro logrito Así todos los logros Que me puedo ir echando Pues mira Esos están Esos están Ja, ja, ja ¿Es otro? Vaya Jo, chaval Si que gasta la vida Me quedan unos cuantos todavía Y esto porque se me ocurrió Venir por aquí Es que tela Los metroidvanias Tú Luego ya verás Que en Albedo Hay un pixel exacto En el cual Se hace ese golpe Ocurre el milagro Se agarra una puerta secreta Pero es un pixel Este está hecho, ¿no? Sí, esto tiraba para Este lo ha hecho, seguro Era un atajo Que tiraba para arriba Jo ¿En serio? No había visto eso Qué guapo Creo que me voy a suicidar Ahora cuando Cuando me haga esto Mira, tres mil Justísimo Ni lo había pensado Qué verdad Lo he desbloqueado La fuente de la vida No tardaría la vida Suicidándome así Es más fácil Subir hasta Albedo, tío ¡Ay! La verdad O sea, si fuese rentable Pero es que Con la vida que tengo Me cuesta más Por aquí Porque ahora quiero ir A un portal, ¿no? Sí, quiero ir Al portal de Álvaro Realmente Es por ahí Arbolito, uno Ese es el poder De la espada, chaval Me pone muy nervioso Que aquí haya Un cascabel Un cascabel Que suena Sin que haya secretos Es cuando parece que suena aquí Justo aquí No sé Aquí ya no puedes hacer nada, ¿no? Te sigue abriendo A pesar de que no A ver Ahora quiero ir a Ya que tenemos la sangre Están todos hechos Menos este aquí Así que hay que ir hasta Los altos del archicatedral Y desde aquí Para abajo Y hacia la izquierda Ojo Eso es Cerrado Ah Por aquí había que tirarse Es verdad Chaval Es verdad Pero ahora tenemos la Esta para tirarme Ajá Es verdad Que había como una caída Que no podía hacer Poneditas las siedras Y Esto de aquí Ajá Jopa Uh, uno de esos Vale En serio Eres inmune Por algún motivo Te he reventado la boca Cantejondo Cantejondo de las tres hermanas Cantejondo de las tres hermanas Cante imposible resonar en la garganta humana Nunca existió voz capaz de entornar a la pregaria Que valentemente trata de emular el tumbado de la cosa espiral de hierro invertida Su ciclópedo rugió estudios órganos y desestad de los huesos Dañando realmente a todos los enemigos cercanos Qué guapo Liberadas tres desastis como una Liberadas tres desastis como una Perdisteis Nacisteis como una Libre y santa divina hermosura Ya no sois tres Ahora sois una Ajá Esta es la Es un sonido que hace mucho daño Está bastante bien la verdad Me molaba ser otro Pero este me va a poner porque lo de las tres hermanas me hizo bastante A ver desde luego la mejor historia es la de Si te voy a elegir la mejor historia es la de la cara quemada Y por ende la de Por ahí no hemos ido nunca tampoco La de la cara quemada y por ende la de la mártir La de la del pelo del pincho Esa me gusta La del pelo pincho me gusta Cuánto daño hace pero ¿Qué? Eh ¿Por qué no hay nada? Espera no tengo el cascabel puesto No hay nada Espera un momento Si me salgo me voy a entrar Ah a lo mejor era para sujetarte Si te No si A lo mejor era si te Si te caías desde arriba Vale Podrías bajar hasta aquí Vale vámonos Espera Volver a poner la No aquí sí que hemos venido Hasta arriba del todo ¿Cuántos angelitos me quedarán? ¿Dónde caigo? Eso estaba pensando Que mierda Al menos se preocupa En mandarte a otro lado Ay uy 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 Entonces realmente para lo de Para las caídas estas Solo hace falta lo del bebé Que a cuántos me lo ha dado Cuando tenía 30 No sé Cuántos me han hecho falta Para que me lo diese No porque 30 No tengo ni ahora Son 38 Tengo que tener 29 No lo sé Mejoran 25 O así O sea es un normal Si tú quieres hacer Si todo esto era por esto Eh vale Vale ahora sí Hace allá O no Otra vez esto Yo a ti te he vivido Yo a ti te he vivido Pues puedo llegar directamente Y luego suicidarme Aunque claro Entonces ya sí que me quedaré Sin la redención O sea me quedaré con Con mea culpa Guardada Volveré a pata Volveré a pata Por cierto No había Esta no era una puerta De los inquisidores Que no había nada En ella Si aquí no había Absolutamente nada Esto se abría Con la ley del inquisidor Y no había nada ¿Cómo se va? Que haya chuflas Vale Vale Aquí es Última de las mierdas Espero que el objeto Que me den Sea definitivamente Esta es la última De las mierdas Oh Oh Wait 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 Vale Por si acaso Ah sí Ok 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 Se puede liar Mucho Si me pone A dos A dos de los A dos de los Martillos Jolín Ahí va Ahí va Qué mal Llevarme ese golpe Pensé que ese es el golpe Que más daño Hace todo el juego ¿Eh? Vale Vale Ahí va Oh mira El que faltaba Jeje A la dos Ah ya está Lo he desbloqueado Detestatio Santorum Imagino que ya está Que ya tengo Los cinco Concha de la espiral Invertida Y ahora me dará La rama Del Del cansino Custodia del pecado Ahí estás Ah es lo mismo Joder Chaval Lo ha cambiado ¿Y lo otro? Caracol de cura Es imposible Si encontrar la reina Fuma Atrapó los ecos De los dobles Es cantar Que aumenta la intensidad Con el sufrimiento Del portador Otra la protección Contra todo el daño elemental Ese puede estar bien Para el siguiente Boss Que ahora ya solo nos queda Acabar con el boss final Llevamos dos horas Y trece minutos Lo vamos a hacer Au Rápidamente Pues el boss Tampoco tenía Mucha fantasía Creo que seré capaz De hacerlo Ay Con este creo que sí Que lo voy a hacer Vamos a hacer un episodio final Este va a ser el final De verdad No creo No sé si grabaré Como sigo Porque en realidad Todas las misiones Las he hecho Lo único que queda ya Es ir dando vueltas Para encontrar las cosas Luego lo último Vaya el toro Parece ser quizá Lo último Así Vistoso Pero el resto ya es Coger mierda Ah Los huesos Tío Me hubiese gustado Pillar Todos los huesos ¿Se puede ir por aquí? No Se va por ahí Para por fin Para ver que narices Es lo de los huesos Al final Da un mega agradecimiento A los kickstarter A lo mejor Y Ay También me falta El último Sí Me falta el último Este de las manos El último La última cuenta Del rosario No sé dónde estará Alá Veamos qué ocurre Cuando Tengo que tener Puesto la bola negra Del pecado Vamos a suponer que sí No creo en realidad Pero vamos a suponer que sí A ver Para empezar el corazón Aumenta el fervor Me voy a poner este Porque aumenta el fervor Y baja los ataques de sangre Pero es que no pienso hacer Ataques de sangre al boss Le pienso hacer ataques Ah Del rayo mágico Entonces Los del rayo mágico Sí bien bien Hablando de lo cual Me quiero poner El rayo mágico Que es Este es el bueno Rayo mágico Esto da igual Y esto da un poco De igual también Bueno este mejor A las defensas elementales Debería ponérmelo Vale Voy a quitarme este Y ponerme este Y vamos allá Let's do this Ahora estoy completo Vamos a ver el final Bueno tío Ahí en este El único logro de speedrun Es llegar a atravesar La puerta La puerta aquella De matar a los tres estos Antes de tres horas Es el único logro de speedrun Que hay creo Creo Tendría que haber Mejorado la defensa mágica Vamos a ver Hasta luego Esto es igual ¿No? No Ah Hijo del milagro Ahora ser las seis Bueno Era algo que podía pasar Hola Ahí Jolín No le quitas tanto Me quita bastante Pongo en realidad A lo mejor me mata No lo descarto Esto no quita nada En realidad Un desastre Casi me pondría los rayos Los rayos le quitaban más Oh 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 Qué mal No quita nada Qué desastre A lo mejor Eso es muy seguro La verdad Oh Vale Con fob Hasta luego Ha sido por el disrespect La verdad Bueno Final Veamos ahora En teoría soy mega puro Y casto Y tengo toda la culpa Bien hallada ¿No? Suma blasfemia ¿Soy digno ahora? ¿Soy digno ahora? La cuna de miedo doloroso La cuna de miedo doloroso La cuna de miedo doloroso El grail de sangre y oro Que en ese primer relic Está aquí Y ahora Solo tú Estás aquí Vamos Bah Sin problema Soy súper digno Chaval La primera vez Es que la espina No estaba ni Ni Incrustada Tenía que tenerla Alrededor del brazo Entero Venga Final El trono girado Ahí está la copa ¿No? Ah Perfecto Muy bien Me encanta Cuando el personaje Sabe lo que hay que hacer Llega a un sitio Y sabe lo que hay que hacer Sin que nadie Se lo haya dicho Sabe que tenía que hacer esto Sabe que tenía que suicidarse Era Bueno Supongo que tampoco No esperaba Oh Tiene raíces Oh Ya no soy un don nadie Ahora me rezan Ostras Pero al fin y al cabo No es nada Es una procesión Vale un montón Al fin y al cabo No es nada Salvo que siempre Hay un milagro ¿No? Siempre tiene que estar El primer milagro Mira te llevan de procesión El final del juego Es una procesión De Semana Santa Que guapo Tendría que haberlo sacan Semana Santa Este juego Nada El final es eso Es El milagro doloroso Toda la gente Bueno que termina tu penitencia Tu penitencia Suicidarte por el milagro doloroso Por el milagro doloroso Pero los planos Pero los planos del milagro Son capricos El penitencia no termina No termina nunca Más cambia No termina nunca Más cambia Padre Padre Parece no Está la palabra La mujer Secuela Del F Is this a No aspecto disponible de identidad Aspecto desplegado Hijo del milagro Vamos a verlo Se pasa igual No es bonito 96% 13 horas 96% Míralo Míralo La espada Vale Pues con esto terminamos Blasphemous Eh No sé Supongo que lo quiero terminar Me lo quiero Quiero seguir jugando Porque me costó mucho euro Quiero seguir jugando Para al menos un euro por hora Quiero seguir jugando Para Conseguir cosas Ya iré buscando Porque ya es que más cosas me quedan Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Me ha gustado mucho Me ha gustado Así que episodio final Ala Adiós